Con una inversión de 6.5 millones de dólares y la generación de 2.500 empleos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio la bienvenida a la empresa Easyway Products Corporation que se instalará en Torreón. Presumió que gracias a las condiciones de seguridad, mano de obra calificada y paz laboral, la empresa decidió instalarse en Coahuila. El que alguien, sobre todo norteamericano, venga hoy a avalar la seguridad de Torreón y de Coahuila, para nosotros es mucho más representativo, yo lo digo todos los días, pero que alguien de Estados Unidos, que además son serios, exigentes para el tema de seguridad, venga a decir que Coahuila es un estado seguro, que por eso viene a invertir, es un aval que todos tenemos que aprovechar. Van a invertir más, ellos traen proyecto grande aquí en la laguna y tienen en este momento una expectativa de 2.500 empleos, pero también están viendo la posibilidad de abrir otros de los conceptos que ellos están maquilando fuera, para que se vengan aquí a la comarca lagunera. Es una mano de obra muy bien pagada, ellos elaboran productos para jardín, muebles y sobre todo son sobre pedido. Adelantó que próximamente anunciará la llegada de otra empresa que generará 1.500 empleos y que la siguiente semana arribará la delegación de empresarios chinos a Coahuila. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.